por eso dije por eso le dije que voy a llegar que dice que era la tercera y que el puesto y ve con el polo ve con el polo no quieres jugar con el polo se me choque le dije que vente con el polo y se fue y se fue donde estas que un burro te la meta la neta que un burro te la meta el burro el burro ahí anda ahí anda puro palierpita pinches gordis a ver Mr. Paul junto a ti duro vale ver este es todo il ya like ha car carried aquí a el 니 might no van no me me en ¿Qué me parecen piranhas? Ok, leave me alone ¿Qué me parecen piranhas? ¿Qué me parecen piranhas? ¿Qué me parecen piranhas? ¿Qué me parecen piranhas?